En radios como estos, de todas las formas y tamaños, el país se reunía para seguir minuto a minuto los acontecimientos más importantes de los ciclistas colombianos que nos representaban en el exterior. No faltaba vereda, ni pueblo, ni ciudad que no lo siguiera. Eso fue en la década de los 80 cuando Colombia fue capaz de ponerse de ruana a las tierras europeas. Por eso hoy nos vamos a pegar de la rueda de ciclistas y aficionados que nos guiarán por las etapas más brillantes del deporte del caballito de acero. En el campeón y yo. Bienvenidos. La cuarta etapa 4.23.59 Colombia, campeón de Alfonso Flores Martín. Otro siglo final en el corundero primero en Martín. Sarfobia Enrique para la zona Alemania. Es el mejor del mundo en la escalada. ¡Avanza la alegría! ¡Derrubando montaña! Ahí está el hombre colombiano, la raza colombiana, el coraje colombiano. ¡Ruza Herrera, campeón! ¡Campeón de la vuelta! ¡Qué grande! ¡Qué al desastro tremendo! ¡Qué grande es el mundo! ¡Brinche mi garganta vacía! ¡Me besí en el centro! ¡Llore colombiano que no es para menos! Yo le ayudaba a mi padre a trabajar en esto de la construcción y él me dijo, mi hijo, prende el radio y escuchamos música mientras trabajamos. Y yo estaba buscando una emisora cuando de repente escuché que estaban transmitiendo La Vuelta a Colombia fue en 1983. La ganó Alfonso Flores y la ganó Alucho. Entonces le dije a mi padre, padre, dejémosla ahí y escuchémosla y trabajamos. Y sí, ahí desde esa vez fue cuando empecé yo a parar de bolas, como se dice, al ciclismo. ¡Al aire! Desde ese año es que yo vengo montando y he sido coleccionista de revistas y de fotos. Él es Julio César Caena, aquí está Rubén Darío Beltrán. Todo el ciclismo por su origen tenía gran relación con los campesinos de Colombia. Como los ciclistas de nuestro país casi siempre tuvieron origen humilde y campesino, los primeros hinchas eran los que salían en las altas montañas, los que salían dejando el trabajo a un lado, abandonando el asadón para acompañarlos con alguna caramañola, acompañar con la hidratación de los corredores. Y lo que era muy usual en ellos, traer un radio encendido en la mano para escuchar las transmisiones. Esta es la primera revista del mundo ciclístico, que para mí es la que más me gusta, es la primera. Esta revista se publicó en el mes de diciembre del año 1976. En ese entonces costaba 18 pesos la revista. En la portada aparece Patrocinio Jiménez como deportista del año, debido a que él ganó el clásico y la vuelta, como decimos, hizo el doblete ese año. Y para orgullo mío, es mi ídolo. De ahí en ese entonces que me llamaban con el nombre de Patrocinio, debido a que yo les conté que me hice amigo de él. Para ser fieles a la historia, tenemos que decir que el país siempre ha sido fanático del ciclismo. Las primeras ciclas llegaron a finales del siglo XIX y además no se llamaban bicicletas, sino velocípedos. Por supuesto, no había ciclistas, sino velocípedistas y la mayoría muy cachaco, Sala. El 22 de julio de 1894 fue la primera carrera de velocípedos con premios al ganador y todo el asunto. Pero pasar de la fiebre de la bicicleta de los fines de semana a una competencia profesional tardaría medio siglo de darle vueltas y vueltas al asunto. Por eso el 5 de enero de 1951, en la Avenida Jiménez de Bogotá, se llevaría a cabo la primera Vuelta a Colombia, señores. 35 participantes, 10 etapas, 1.254 kilómetros de recorrido. Y ese sería el punto de partida para que 30 años después nuestros corredores salieran triunfantes en el viejo continente. Es muy importante en la década de los 70 y los 80 porque en ese tiempo había más emoción, más interés. Lo inicié aquí en Fusa, Gassugá, prácticamente en una bicicleta que me la dieron mi mamá para ir a estudiar, para ir al colegio y ahí nació la afición. Yo al comienzo lo hice como una forma aficionada, como deportiva, como algo que me gustaba hacer. Uno empezaba por ahí, por lo aficionado. Entonces ya con los años ya cogía uno más cancha, ya figuraba uno más, entonces ya lo metían a uno en el equipo profesional. Y de ahí comencé a tomar parte en carreras locales y después ya así departamentales, hasta que pude llegar a la Vuelta a la Juventud y llegar al Clásico RCN, el primer Clásico RCN a correr. En 1983 a los organizadores del Tour de Francia les interesaba hablar de la mundialización del ciclismo y el ciclismo colombiano que era como el líder del continente americano, pues y en virtud de eso también a que se consiguió un gran patrocinador como Pilas Barta, que tomó el proyecto y en base a eso pues se consiguió la invitación y se fue entonces por primera vez al Tour de Francia. El equipo aficionado Pilas Barta viajó a Europa para participar del Tour de Francia en 1983. Era la primera vez que un equipo colombiano participaba en la competencia por etapas más importantes del mundo, algo así como una Copa Mundial de Fútbol de Mayores, una cosa grandiosa. Sí, ya sí fue un trabajo de la Federación Colombiana de Ciclismo, ahí juega papel importante Miguel Ángel Bermúdez, porque realmente Miguel Ángel Bermúdez era muy aguerrido, era fuerte, demasiado temperamental, pero que al fin y al cabo defendía a sus ciclistas fuera como fuera. Luis Herrera se integra al equipo de Pilas Barta para el año de 1984, en la primera incursión en 1983 él no había hecho parte del equipo, apenas estaba iniciando su carrera deportiva también, todavía no estaba lo suficientemente maduro. Ya para 1984 entonces Pilas Barta decide contratar a Herrera y con ello pues se refuerza entonces la segunda participación colombiana en el Tour de Francia. Yo creo que ellos tenían confianza y sabían de las condiciones que teníamos nosotros en ese momento y yo creo que Miguel Ángel pues vio la oportunidad de que podíamos incursionar en el Tour de Francia, en la Vuelta a España, en el Giro de Italia y yo creo que fue el factor convincente para llevar todos los patrocinadores allí. La etapa más importante fue la de Grenoble al PDV en el año 1984, ya que el primer latinoamericano en ganarlo fue un compatriota nuestro y mi paisano Luis Alberto Herrera. Ese día porque no me sentía bien a la salida y prácticamente fue por el camino que me fui recuperando y me fui colocando como bien. Y al final fue prácticamente rematar y estar en el grupo de punta. Esa es la etapa más mítica y recordada por todos nosotros los colombianos y más que todo por los gusagasugueños. Esa es recuerdo, como les conté, antes estábamos trabajando y teníamos el radio sintonizado en la emisora. Herrera se mantiene en punta, ya no podemos cobrar más. Y nosotros hacíamos fuerza, como decimos en el Algor Popular, para que ganara la etapa. Y gracias a Dios esa vez se le dio la victoria a Lucho. 15 segundos, vamos a ver si hay que descuento. Va a llegar Lucho Herrera, creo que se gana. Lo van a ver en las fotos de la prensa. Ahí Lucho va victorioso camino hacia el Alpe de West, donde le ganó a ciclistas de la talla de Piñón y Bernard Hino, y Greg Lemon, Piñón que en paz descanse. ¡Un torneo amarillo, el suyo y rojo de los colombianos! ¡Esperamos que no torara! ¡Lucho Herrera! ¡Colombia! 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 En esta etapa saltó a la fama, pero ya en Europa. ¡Un torneo amarillo, laja saltó a la compañía! CC por Antarctica Films Argentina